Hola mis amigos y aquí vamos con más música para todos ustedes Vamos a citarles esta siguiente canción Abrecibles a Pateado Patear Esto me raza Toda la raza seguidora de Ajuchitán del Correzo en las televisiones De las cabellitas de Ajuchitán Y su amigo el Correpo de las Caritas Vamos a citarles este saludo para todos ustedes Y arriba en el zapateado vamos a citarles esta bonita canción que dice Así más o menos ¡Ánimo a burlaza! Y esto suena ¡El dulzache! ¡Que te golpeo ya! ¡Méjate, cáletalo! Se llena el artista de bailadores Chaparita de mi vida ¿Qué ganas tengo de verte? ¿Cómo eres la consentida? No necesito para quererte Chaparita de mi vida ¿Qué ganas tengo de verte? ¿Cómo eres la consentida? No necesito para quererte ¿Qué culpa tiene el besaje? Comperte así en el campo La culpa la tuve y el Comperte querido tanto Y el suporte lo escucha, guantite, y el Kebol, vaya ¡Uh! ¡Eh! ¡Eso es un pañado! ¡Rebastando polvo! ¡Uh! Música Ya cumpliste los quince años Música Y no me las da hermosura Música Música La fruta debe comerse cuando se encuentra madura Que tu pan tiene el hueso hecho por haber nacido en el campo Con la culpa nada tuve yo Como el que he querido tanto Música 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 No fue nacido en el pan, con la culpa la tuve yo Comerte querido tanto Y este de la música se ha pasado ¡Que Cristo se mira! ¡Que Cristo se mira!